Viviendo la reflexión sobre este trabajo de una destacada cineasta, esposa de tu querido Rico García, que ha hecho también muchas películas sobre el cine, Mevaluando la Cultura, entre ellas Tupac Amado, Pulque Guayana y tantas otras películas. Muchas gracias por la garita, por las palabras y el compromiso. Seguimos para adelante, ahora con un gran investigador y científico, el primero, Jaime López. Yo creo que lo voy a poner en el estado, que tengo realmente una guía. Y la tengo porque yo no estoy muy entusiasmado, cuando estoy en el tema de Vitorio, con mi nueva vocación de contestatario. Yo desde muchos años he sido dirigido en el artistaio, mantengo una posición socialista, y socialista de verdad, socialista en el sentido del libertario. Muy distinto socializar, estatizar. Cuando todo estatice se entrega al estado de un medio de expulsión, eso se llama capitalismo de estado. Gracias.